El Colegio de Enfermería de Alicante presenta la exposición de la COVID-19, compuesta por un cuadro de grandes dimensiones donado por el pintor Jordi Jordá. La obra se expone junto a fotografías que retratan el trabajo de la enfermería y en particular del SAMU durante la pandemia. Hubo una gran parte de sensacionalismo, pero hubo gente que realmente sí que recogió imágenes y situaciones que se vivieron donde se recogió realmente el dolor, el sufrimiento por parte de la familia y el duro trabajo que han tenido que realizar los profesionales sanitarios y en concreto las enfermeras y enfermeros. Este cuadro refleja el trabajo de la unidad del SAMU Alfa 1 del Hospital General de Alicante atendiendo a una paciente COVID en su domicilio. Se basa en una fotografía de Rafa Arjones y pertenece a un reportaje que el fotopriodista realizó para el diario Información. Estamos ubicados dentro de un domicilio tratando a una paciente de COVID con insuficiencia respiratoria y entonces más claro, más real que esto no lo podemos obtener, que es lo que los artistas, los autores más alaban porque han captado perfectamente el momento justo de trabajar el equipo sanitario. La rapidez con la que se consumen las noticias hace que muchas veces no se les dé la importancia que merecen. Esta exposición servirá para que perdure un trabajo periodístico elaborado con el máximo respeto al personal sanitario. Para mí es que mi trabajo se quede plasmado en largo recorrido. Al final los medios de comunicación lo que hacemos es publicar una cosa y al día siguiente pasar a otra. Y en este caso creo que es importante porque el trabajo queda reflejado para la historia. La exposición de Rafa Arjones se puede visitar en el Colegio de Alicante y será de carácter permanente para recordar la imprescindible labor del colectivo de enfermería y en particular del SAMU durante la pandemia.